El fin, en Telecinco ya trabajan en el nuevo programa que sustituirá a Sálvame. Sálvame lleva 8 años en antena y ha dado a Telecinco Tardes de Gloria. Sin embargo, la audiencia ha dado la espalda y en la cadena ya trabajan en nuevas opciones. El fin muy cerca está. Sálvame lleva 8 años en antena y ha dado a Telecinco Tardes de Gloria. Sin embargo, la audiencia ha dado la espalda y en la cadena ya trabajan en nuevas opciones. El fin muy cerca está. Sálvame va en caída libre desde hace un tiempo. Si durante años fue la opción favorita de los espectadores, ahora todo ha cambiado. Llevan 8 años en antena y han revolucionado la forma de hacer televisión amenizando las tardes a un ritmo hasta entonces nunca escuchado. Se convirtieron en lo más visto y a su alrededor se creó un ejército de admiradores y otro de detractores. Entre los unos y los otros hicieron que la estrella de Sálvame alumbrara en lo más alto. Sin embargo, todo llega a su fin. Aunque lo intentan, no logran dar con la tecla que pueda reflotar el programa. Y eso que han dado giros de Guián arriesgados. Como cuando tuvieron una semana en un sin vivir a Terelu Campos y Lidia Lozano. Se filtró que pensaban prescindir de ellas y mantuvieron la tensión durante cuatro días. Al quinto, y debido a las críticas suscitadas, tuvieron que acabar con aquello con un comunicado donde apelaban a su labor de entretener como justificación a lo que algunos llamaron despropósito. Está claro que algo hay que hacer para no seguir perdiendo en la franja vespertina. De ahí que en Telecinco ya tengan claro que Sálvame no acabará la temporada. Está previsto que echen el cierre en febrero. La cadena ya tiene varias propuestas para cubrir el hueco que deja el espacio producido por la fábrica de la tele. Quieren dar un giro y se decantan por formatos más blancos que se alejen completamente del tono agresivo que ha imperado en los últimos años. El ruido, mucho ruido, ya no está de moda. En sus inicios, Sálvame trataba la información rosa. Sin embargo, la forma de hacerlo, llevó a muchos famosos a tomar medidas. De ahí que se optara por virar hacia un reality donde los protagonistas fueran los colaboradores. Con la opción, evitaban problemas, dado que los tertulianos no iban a acudir a los juzgados para resarcirse. Y funcionó. La audiencia se enganchó y se ha mantenido fiel durante años. Lo de las campanadas bien puede interpretarse como un homenaje más que merecido a uno de los buques insignia de la cadena antes de su jubilación.